...en la palabra del diputado Rossi. Mire, Presidente, la verdad que no pensaba hacer uso de la palabra, porque vinimos a esta sesión con la, como han dicho nuestros compañeros diputados, con la voluntad de votar en términos generales a favor, independientemente de que la ley nos gusta poco, nos deja sabor a poco. He escuchado algunas reflexiones que me parecieron que había que escucharlas o que había que tenerlas en cuenta, como tratar de decir, bueno, esta no es una ley oportunista, es una ley que hace uso de la oportunidad, pero también he escuchado otros que se suben al par avalancha, ¿no? Hablando de barra brava. Parece que se suben al par avalancha y empiezan a tirar. Yo quiero decir que si ese es el escenario del debate alrededor de esta ley y dirigido solamente a esos diputados que se subieron al par avalancha, quiero decirlo con claridad. El presidente de la Nación fue durante 12 años presidente del Club Boca Juniors. No conoció a los barra brava. Nunca tuvo relación con los barra brava de Boca Juniors. No sabe quiénes son los barra brava de Boca Juniors, el presidente de la Nación. El señor fiscal Stornelli, que tanto goza cada vez que pide la prisión preventiva para algún exfuncionario, para algún empresario, fue durante 4 años secretario de Seguridad del Club Boca Juniors. Nunca vio un delito de los barra brava. Nunca vio absolutamente nada que pasaba con los barra brava. Nunca se le ocurrió, nunca le pasó, de que había algo que no estaba funcionando dentro del club, que él era secretario de Seguridad. El señor Bursaco, actual viceministro de la ministra que envía este proyecto y que le impuso carácter más punitivo que tenía el proyecto original, fue secretario de Seguridad del Club River Plate. Nunca vio qué pasaba con los barra. Nunca hizo nada cuando fue secretario de Seguridad con los barras del Club River Plate. Entonces, la verdad, señor presidente, me enoja a mí mismo coincidir en algún aspecto con la diputada Carrió. Pero Angelici, el señor al cual la diputada Carrió dice que maneja parte de la justicia en la Argentina, es el presidente del Club Boca Juniors. Alguno habló de Messi, de los dirigentes del fútbol argentino, no conoce la barra brava. Cuando despidieron a Boca antes de ir a Madrid, organizó la seguridad de Diceo. El fiscal Stornelli, cuando era secretario de Seguridad de Boca, fue al casamiento de Diceo. Entonces, vienen a hablar de hinchadas unidas, de alguna expresión que tuvo alguna vez la expresidenta de la Nación. La verdad, que hay que tener cara, viejo. Llegaron al gobierno porque tuvieron un presidente que convivió durante 12 años con los barra, vamos a poner en claro, señor presidente, el problema del fútbol, el problema del fútbol no son solamente los barra brava, es mucho más complejo. Porque si hay algún lugar donde circula plata en negro, es en el fútbol. Si hay algún lugar en donde hay una cantidad de cosas que no saben cómo son, cómo pasan y demás, es en el fútbol, en términos, no solamente el fútbol argentino. Entonces, ¿quién se compró el diario La Capital? ¿Quién? El presidente Eñoldis. Dice que se compró el diario La Capital. Está fundido Lilita, no tiene nada. Pero bueno, de todas maneras, señor presidente, el problema es muchísimo más complejo que el problema de las barras. Este es el problema que nosotros tenemos que tener a descentralizar. Yo entiendo, lo charlaba recién con usted, la problemática de los clubes del interior. Y es cierto que un presidente de un club del interior, es a su vez a veces concejal, diputado y es presidente de los bomberos, participa, pasa absolutamente así y hay que buscar alguna limitación a esto o alguna exclusión a esto que se está proponiendo. Pero lo cierto es que es una vergüenza que haya un fiscal o un juez que sea parte de la comisión directiva de un club. Porque ese tipo tiene relación con los barras. Mire, el problema de los barras es el problema de la seguridad en la Argentina. Muchas veces en la política argentina se resolvió el problema de la seguridad, estoy hablando hace 30, 40 años atrás, 30 años atrás, porque se sostenía la idea del doble pacto. La política pactaba con la policía y la policía pactaba con el delito. El problema que él que hacía el delito era el gordo quinelero del barrio. Entonces el señor que levantaba a quinela clandestina era el mayor problema que tenía el pueblo. Entonces en mi pueblo en Vera, cada vez que venía un comisario, el señor iba, el quinelero del barrio iba y pasaba 6 horas preso, después se iba y seguía levantando. El problema es que hoy es imposible sostener una estructura de esa característica. ¿Por qué? Porque no pacta con el quinelero del barrio, tiene que pactar con el narco. Entonces la política no puede pactar con la policía, la política tiene que mandar a la policía. Y la policía tiene que combatir el delito porque no puede tener pacto con el delito porque el delito es el narco. Bueno, con las barras pasa lo mismo. Ya no es el hincha de fútbol el que más dedicado está, que más tiempo le dedica. Son organizaciones, hay que diferenciar. El barra es una organización delictiva. Hay que diferenciarlo del hincha, del hincha apasional, del hincha que se enoja, del hincha que defiende en cualquier circunstancia. Entonces si no se tiene un acuerdo, si no participa de este acuerdo la dirigencia del fútbol argentino, si la dirigencia del fútbol argentino no se compromete a terminar con los negocios de los barras, va a ser muy difícil salir adelante. Lo que yo creo es que la dirigencia del fútbol argentino ha, por omisión, ha admitido que no lo pueden resolver solo. Entonces hay que tratar de ver cómo lo resolvemos desde el Estado. Ahora, yo creo que desde el Estado no lo vamos a resolver con más punitivismo. Estoy convencido que no es así. Creo que desde el Estado se tiene que resolver buscando otra manera. Nosotros hemos planteado en el debate en comisión que nos parecía que era un tratamiento exprés. Vamos a decirlo con claridad. A esta altura este tratamiento exprés no tiene ningún tipo de sentido porque nos enteramos que recién el Senado mañana no va a tratar este tema. Entonces, la verdad es que podríamos parar la pelota, reflexionar, hablando de todo un poco y hacer una ley en serio. No digo que esta no sea en serio, hacer una ley mejor. E involucrar a la mayor cantidad de actores. No hicimos ninguna reunión en donde involucramos a las autoridades del fútbol argentino. Nuestro bloque convocó, vinieron algunos presidentes de los clubes, no de los más importantes. Pero la realidad es que nosotros no estamos apurando, haciendo una ley con esfuerzo enorme de todos los diputados que buscaron consensuar y una cantidad de cuestiones, y mañana el Senado dijo, nosotros mañana no lo vamos a tratar. O sea que no va a haber ley este año. No va a haber ley este año. Entonces yo me pregunto, ¿para qué aceleramos tanto nosotros? Cuando en realidad, si el Senado no va a tener ley, podemos tener tiempo para sacar una ley más perfectible. Yo tengo, señor Presidente, la íntima convicción que el fútbol argentino resuelve el problema de las barras o las barras se van a llevar puestas al fútbol. Estoy convencido de esto. Las barras no son los hinchas, las barras son organizaciones delictivas, que muchas de ellas tienen vinculación con los narcos. Es así. Eso es así. Y hay que tratar de ver cómo se lo resuelve. Y esta idea que nosotros pusimos en nuestro dictamen de limitar la presencia de funcionarios públicos, funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, tenía que ver con esto. Aparece la reflexión esta que hizo la diputada Moisés y otras diputadas sobre los clubes del interior, me parece absolutamente atendible y entendible que hay que tenerla en cuenta. Pero la realidad es que no se puede sostener comisiones directivas que tengan un involucramiento directo con el Poder Político y con el Poder Judicial por sobre todas las cosas. Esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que tratar de aportar para llevar adelante la situación. Y las chicanas, si quieren, si están, la verdad que no estoy para dar ningún consejo, ni mucho menos, digamos, pero si vas sos oficialista y estás a punto de sacar una ley por casi unanimidad, guardate la chicana para otra sesión, hermano. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.